Un aparatoso accidente múltiple se registró en la Colonia República luego de que una conductora no respetó un señalamiento de alto y los hechos movilizaron a los cuerpos de emergencias. El percancio ocurrió alrededor de las 16.40 horas cuando el vehículo Nissan Sentra se desplazaba por la calle Torreón de Norte a Sur y al llegar al cruce con Colima ignoró la señal de alto. De esta manera se atravesó el paso de un Chevrolet que transitaba de Poniente a Oriente y tras el impacto, este salió proyectado y acabó en vestido contra un poste y una camioneta Dosram que estaba estacionada. Mientras tanto el responsable también se proyectó y acabó chocando con una camioneta Toyota que se encontraba estacionada y a su vez esta alcanzó a pegarle a una Ford Ranger. Debido a que había mujeres y personas de la tercera edad involucradas, se solicitó la presencia de paramédicos de la Secretaría de Salud encargados de valorar a los implicados, pero no se procedió con el traslado de alguno a un hospital. En cuanto a elementos de tránsito, tomaron conocimiento debido a los considerables daños y al no llegar a un acuerdo con las partes, se realizó la consignación quedando el caso ante el Ministerio Público. Informo para Telezócalo, Estefanía González.